¡Hey hey! ¿Qué pasa chavales? Ya queda menos para Halloween Y bueno, esto es un vídeo, va a ser un vídeo en el que os voy a contar un poco las cosillas que han sacado últimamente en los juegos Así un poquillo juegos de terror o tal, o pequeños detalles sobre Halloween Por ejemplo, vamos a empezar con un juego que la verdad es que he subido bastantes vídeos Y habéis respondido bastante bien a los vídeos, os ha gustado bastante, ha habido bastantes seguidores Y ahora, pues bueno, ¿qué tenemos con Halloween? ¿Y qué juego hablamos? Estamos hablando de Mortal Kombat X, un juegazo de peleas del cual, pues bueno, habéis visto bastantes vídeos Pero ahora hay una torre que tendréis disponible hasta el día de mañana, que es la noche, mañana es la noche de Halloween, ¿vale? Y pues bueno, tendréis disponible la torre pues aproximadamente hasta el lunes ¿Esta torre de qué va? Bueno, pues ahí la estáis viendo Es una torre en la que vamos a tener diferentes pantallas, bueno, combates como siempre Y en cada combate va a aparecer un elemento de Halloween Esto que, pues bueno, te lanzan en vez de, por ejemplo, Tyrax, que te solía lanzar, pues, granadas Y te explotaban, pues bueno, ahora te lanza calabazas, que explotan igual, pero son calabazas o calaveras Entonces, pues bueno, son pequeños detalles que, bueno, molan, ¿no? Le dan otra cosa al juego que, bueno, por lo menos es un detalle de Halloween También vas a tener, en vez de paredes, van a ser telarañas Vamos a tener esqueletos que nos van a atacar Vamos a tener, en vez de charcos de hielo que nos van a congelar son charcos de sangre y nos vamos a caer Ese tipo de cosas y detalles que molan bastante Además, los personajes cambian los trajes No hay ningún traje especial de Halloween, pero sí que en esa torre se van a poner los trajes de los personajes Que, digamos, entre comillas, más miedo dan, ¿vale? Entonces, pues bueno, es un detalle que mola Además, cuando nos pasamos la torre, si hacemos una buena puntuación, nos darán un icono y un fondo exclusivo de Halloween Lo cual mola un montón tener ahí en el perfil de Mortal Kombat Pues bueno, hay una bruja de Halloween y un fondo ahí con calabazas Que mola, mola, mola un huevo, la verdad No nos vamos a engañar Otra de las cosas que también hemos visto en los videojuegos este Halloween O que va a llegar este Halloween es, por ejemplo No me voy a centrar mucho, es en Destiny En Destiny, por ejemplo, toda la torre La torre de Destiny Se ha decorado de Halloween Además, podemos recoger caramelos Podemos ponernos caretas, máscaras de otro personaje Lo cual, pues bueno, mola bastante Además, si hacemos misiones, nos van a dar caramelos Con los caramelos vamos a poder comprar máscaras Y con las máscaras, pues bueno, vamos a poder hacer muchas más misiones Es algo que, bueno, que mola bastante Algo que voy a destacar más en esta ocasión Es los DLC Bueno, el DLC, bueno, son DLC, la verdad Porque son trajes, en realidad Y vamos a ir, vamos a retomarnos a 360 en este caso Porque son los nuevos trajes de Halloween De Street Fighter, de Ultra Street Fighter 4 Ahí los estáis viendo Son todos los trajes para todos los personajes Inspirados en Halloween Por ejemplo, Ryu es un zombie Es el Ryu zombie Que a mí me parece una pasada Por ejemplo, Ken Que se estáis viendo ahora Pues bueno, como una especie de, no sé De guerreros demonios No sé qué es En realidad, no sé qué es Aquí estamos viendo a Kuma Que es como una especie de demonio ya súper chungo Si no era chungo ya Ahora es ya la caña Y bueno, a Gouken Luego tenemos a Gouken Pues bueno, a Cody Que también es un zombie Bueno, tenemos en general A todos los Bueno, a todos los personajes Con sus trajes de terror correspondientes Lo cual, pues bueno Mola Mola bastante Tener en un juego Pues bueno, pues eso Un Ryu zombie O alguna cosa de esas Que la verdad, bueno Que siempre Siempre Mola Mola bastante Otro de los detalles Que nos vamos a encontrar En otro juego En este caso de One Pues bueno, va a ser El X of War Ultimate Edition Va a añadir Como sabréis Y si no sabréis Pues bueno, os lo digo ahora Va a añadir nuevas listas De juego, ¿vale? Volverán eventos especiales Y bueno Ese tipo Ese tipo de cosas Que estarán disponibles Desde el 30 de Octubre Hasta el 2 de Noviembre Y bueno Con motivo de Halloween También Algunos de los mapas especiales Que van a ser 4 en total Pues bueno Tendrán algún detalle Y tienen algún detalle De Halloween Pues bueno Ya sea una calabaza O aparece un rayo O tal Lo cual pues bueno Mola Mola bastante La verdad Ven en un X of War Pues bueno Que adornan un mapa Pues bueno Pues con calabazas O el personaje Son calabazas O tienen la cabeza de calabaza O las armas Yo que sé Tienen un naranja calabaza Ese tipo Ese tipo de cosas Que bueno Que molan en un juego Y sobre todo Para las fechas Y ocasión Que tengamos Pues por ejemplo Pues eso Halloween Pues eso Un skin De un arma Que sea bueno Una calabaza O ese tipo de cosas Que la verdad Molan Al igual que las hace Muchas veces en navidades Pues bueno Halloween Que es una de las épocas Para mi por lo menos Más favoritas del año Pues bueno Mola Mola bastante Que tengan estos detalles Otro juego Muy sonado Y famoso En este caso Lo vamos a comentar Para XB1 Es Smite Este juego Bueno Que todos sabemos Que va de dioses Tal Nos peleamos Un poco Estrategia Tal MMO Todo este tipo De juegos Que bueno A mi personalmente No me gustan mucho Pero si que Me da la pena Comentar este detalle Porque han añadido Un nuevo mapa Que está inspirado En Halloween Entonces Que vamos a poder hacer Pues bueno En este mapa Va a haber calabazas Va a haber brujas Va a haber un montón De locación De Halloween Lo cual Pues bueno Como ya he comentado En los anteriores juegos Pues bueno Mola Mola Que haya esos detalles Además jugar con estos personajes En un mapa de Halloween Que hay un poquillo así De terror Un poquillo estética Así de horror Pues bueno Mola en un juego Sobre todo En estas fechas Y bueno Este es el último juego Que vamos a comentar Seguramente habrá Muchos más juegos Que metan detalles De Halloween Muchísimos Pues bueno Hemos comentado Bueno yo he comentado Los que más me parecían Los que más me molaban La verdad Los que yo he probado Y bueno Vamos a hacer un repaso Hemos visto Destiny Que en la torre Añaden decoración de Halloween Podemos coger caramelos Ponernos máscaras Y tal Street Fighter Nuevos Nuevos trajes Para todos los personajes Si hay que recordar Que no son gratis ¿Vale? Los trajes de Street Fighter No son gratis Hay que Hay que pagarlos ¿Vale? Pero bueno No está mal de precio Si no recuerdo mal Son Por ejemplo Cuatro trajes Son cuatro euros O sea que Bueno No está mal A ver por hacer el detalle Tampoco Tampoco bueno Tampoco es nada del otro mundo Eso sí que os lo digo También hemos visto Geeks of War Que añade En cuatro mapas Añade detalles de Halloween Y bueno Ahora Smite Que Smite también mete Mete bastante gaña Luego aparte Sí que hay Vídeos de juegos Por ejemplo Vídeos de Resident Evil Resident Evil Ha hecho Un vídeo especial Con las mejores escenas De los Resident Evil Para celebrar Halloween Y bueno Ese tipo de cosas Sí que se están Sí que se están haciendo Lo cual Bueno Lo cual mola bastante En estas fechas Además es una fecha Que a mí personalmente Me encantan Son las que más disfruto Y bueno Es una fiesta Que a mí me mola Me mola un montón Y bueno Solo me queda Una última cosa que decir Es que desearos Que paséis una feliz noche De Halloween Feliz noche de brujas Que tengáis mucho miedo Porque en esta Bueno en esta noche Sí que se puede tener miedo No pasa nada Porque todos la tenemos Así que nada Espero que os lo paséis Muy bien Que tengáis una Una feliz noche Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego chavales